¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos ya en el segundo programa de Dream Team Inédito. Recuerden que esto va a ser una vez cada semana el inédito y esta es la segunda entrega. Tenemos invitados de lujo para este programa. Por un lado tenemos a Jaime Rodríguez, experto en todo el tema de la ufología. Conversaremos mucho con él y a un deportista que realmente es seleccionado ecuatoriano, de los más destacados. El elegante Frickson Erazo nos acompaña también el día de hoy. Ya en breve entablamos diálogo con ellos. Señor José Luis Arevalo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto poder saludar a usted, señor Arturo Magallanes, a todos mis compañeros, a los invitados, por supuesto, a toda la youtubidencia que está regularmente siguiéndonos acá. Estamos muy felices, muy contentos acá. Un clima bastante, bastante amigable en la ciudad de Guayaquil. Bastante amigable, un clima bastante bueno. Muy bien. Y gracias a la Isla del Marisco que nos recibió aquí. Estamos grabando esto desde la Isla del Marisco. Cholucón. ¿Cómo está, director? Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo por YouTube. Como ya te inventaste un término, José Luis, youtubidente. No había escuchado antes de eso, pero chévere, chévere. Así que gracias a los invitados por haber venido. Y tenemos un programón el día de hoy. No se vayan de ahí. Muy bien. Patricio Narváez, buenas tardes. ¿Está escupiéndome a este viejo maldecido que le tengo fastidio? Bienvenidos a Frickson, bienvenido a Don Jaime también. ¡Ay, Don Jaime! ¡Ay, Don Jaime! ¡Que es tu marido! Barney nos toqueteó. Hay un programa hoy día desde aquí, desde la Isla del Marisco, en la Garzota, diagonal a Transportes de Ecuador. La vamos a pasar súper chévere en el programa. Siempre imitado, jamás igualado. Nunca igualado. Mercedes Chévez, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un abrazo enorme para todos ustedes acá esperando ya que arranque el programa porque definitivamente hay mucho de qué hablar. Vamos a encontrar varios temas. También para que Frickson nos cuente todas las experiencias que ha tenido Sobrenatural. La que se puede. No, pero no, eso es el tercer tipo, no. Hay otra. Otra que nos pueda contar. Yo tengo... Es que nunca había manejado esta situación, ¿no? O sea, estoy nuevo en esto. O sea, nunca ha manejado en lo largo. Nunca, nunca estaba en esta situación. Se ve bonito, todo está medidito, lindo. Jaime Rodríguez, gracias por aceptar nuestra invitación aquí. Gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Vamos a conversar temas realmente sensacionales con él en breve. Y Frickson Eraso, bienvenido, maestro. Primera vez que viene a Dream Team, me parece, ¿no? La verdad que es la primera vez. Quiero agradecerle a todos ustedes por la deferencia, por haberme invitado a su programa. Y espero que todos los televidentes puedan disfrutar de este programa de inédito que es el día de hoy, así como lo mencionó Santiago. Y pues nada, espero... Le presto el micrófono si quieres. No, no, estoy bien con el micrófono que tengo. Cambiemos, cambiemos. Muy bien. Bueno, Frickson, cuéntame un poco porque vienes de una para hasta que comiences a jugar, vienes de una para importante. Comenzaste a jugar, no paraste más, sientes que ya estás en tu mejor nivel nuevamente porque la verdad que los partidos que has hecho son muy buenos. Bueno, pues mira, normalmente cuando tú no tienes una continuidad, cuando no tienes minutos de una manera progresiva, podemos decirlo así, es normal que cuando tengas la posibilidad de jugar, quizás tu rendimiento no se vea reflejado dentro del campo de juego. Sin embargo, pienso que los jugadores de fútbol de hoy en día tienen que estar muy preparados desde la parte emocional. Si emotivamente, emocionalmente, tú no te encuentras bien, lastimosamente puedes errar un pase, puedes errar una cobertura, y en una posición de gran responsabilidad como defensa central, entonces imagínate, y más aún para un equipo grande como Barcelona Sporting Club. Cuando jugaste, por ejemplo, te recuerdo allá por cuando Rueda era técnico de la selección y jugabas para el Nacional, te tocó incluso jugar una Copa América que te convocó Rueda, en esos momentos te daba nervio filtrar esos pases que hoy los filtras de manera, como se dice en el argot futbolero, eres muy canchero para hacerlo en Barcelona. ¿En esos momentos te costaba arriesgar ese pase? Mira, siempre me gustó hacerlo porque mi posición natural nunca fue defensa. ¿Sí, no? Siempre jugaba de enganche, de 10, de volante, de armador muy chico, entonces comencé a crecer, entonces la gente decía, mi entrenador, los que me tuvieron, los que me formaron, no, está creciendo súper rápido, creo que en la defensa va a ir súper bien. Pero cuando tuve esta Copa América, yo sabía que los pases que tenía eran súper precisos porque venía un proceso de transición nuevo, entonces la afición deportiva está muy expectante, el nuevo defensa central, ya pasaron los Iván Hurtado, la sombra espinosa, entonces vamos a ver qué nos ofrece este chico. Pero yo sabía que los pases que tenía que dar tenían que ser súper seguros, no me complicaba, al que estaba más cerca se la daba. Cuando comencé a ganar en confianza, ahí ya comencé a filtrar, ya comencé a filtrar los pases y gracias a Dios, de a poco fui retomando y recogiendo esa confianza que necesitaba. ¿Es cierto eso que dicen que jugar en Barcelona es bravo, que la camiseta pesa? ¿Es un mito o realmente ese equipo tiene algo que hace que sea todo más difícil? Es real, es real. Lo que pasa es que... ¡Oh, como Barcelona! El jugador es meleco, está bien. Es real, es real porque muchos jugadores que han tenido la posibilidad de jugar en Barcelona en el Sporting Club no se sienten cómodos cuando las cosas no les salen bien. Entonces, hoy por hoy, los que llegan a Barcelona no solamente tienen que verlo, cómo están en sus condiciones innatas como jugador de fútbol. Por eso menciono muchísimo la parte emocional. Si tú no estás preparado para una crítica, sea esta, destructiva o constructiva, lastimosamente te vienes abajo. Pepe Poncho, usted, usted, sí, Vito, enseguida, Pepe Poncho, el Prezi, aquí está, el Prezi. ¿Está en el mejor momento? Buenas tardes, buenas tardes. Y mis aplausos. ¡Bravo! Buenas tardes. Está en gran momento Frickson, ¿ah? Está en gran momento Frickson. Buenas tardes. Tú no me saludes, un tatumay, es melecista. Pero tú que es derecho a saludar. No importa que me salude, también aquí a Don Dojaime, hincha del Cuenca, ¿no? De Melec. Pasa, pasa el futuro. Y Frickson, extraordinario jugador, jugador importante dentro de Barcelona. Y no solamente uno que ha vestido las camisetas más importantes del Ecuador, como Liga, como Emelec. No, no, Pepe Poncho, yo quiero preguntarle... No, 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 no me respondió la pregunta. Si cree que ya está... Por eso, pues. Está en gran momento por otro lado. ¿Está en gran momento por otro lado? Frickson, extraordinario jugador, él siempre tiene una buena salida, tiene un juego elegante. Y nunca se ha perdido eso. En algún momento hubo un desbailón, pero un desbailón no es caída. Es normal, nadie puede sostener ahí. Nadie, nadie. Igual tú no... ¿Cuánto? No, por eso no. Una hora no va a estar parado. Sí, Pepe Poncho, pero él hace un ratito dijo que a veces es incómodo la presión y todo lo demás. Y él seguramente pasó por un momento incómodo cuando no tenía titularidad, cuando él se sentía bien y el equipo no lo tomaba en cuenta. Perdóneme, señor Pepe Poncho. Él es fuerte de la cabeza. ¿Pero qué creen que Frickson vino para escuchar a los pelear a ustedes? Yo le digo... ¿Van a tener una pregunta? Hálas. Mi hijo viene bravo, ¿qué le pasa? Es un gran jugador. El viejo pendejo. A ver, tiene una pregunta, viejito. ¿Usted quiere hacerle una pregunta? Sí, por supuesto. No, ya fuera de broma. Pueden preguntar todos, por si acaso. Exactamente. Esa parte emocional y esa parte de la psicología te afectó mucho el hecho de que no podías ser titular a pesar de que tú ya estabas listo, que tú te sentías listo para el regreso. Mira, normalmente los seres humanos somos biopsicos sociales. Cuando pasan este tipo de situaciones, normalmente tú sientes como que estás siendo excluido. Creo que mi ego y la arrogancia que tiene cada ser humano que piensa de sí mismo se ve afectado. Entonces, fui puesto a prueba, gracias a Dios, conforme fueron pasando los días, fui asimilando muchísimas cosas, fui viendo unas cosas que no las veía antes desde otra perspectiva. Y hoy me permite decirle a los chicos que no están jugando, tu momento va a llegar. Tienes que estar preparado, porque muchos hablan de suerte, muchos hablan, no, el profesor es tu papá, tu padrino. Pero yo pienso que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Entonces, ¿de qué vale que llegue la oportunidad y no estés preparado? Lastimosamente, todo pasó. Yo en la plena de Frickson, por ejemplo, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Llega tarde, estos tipos, no puede ser. No, pues si llega la gorda, llega tarde, ¿por qué no voy a llegar yo tarde? No, llegó en punto, llegó en punto. Bueno, yo te voy a decir lo que dice... ¿Qué es barcelonista, Federico? Yo soy barcelonista de corazón. Entonces, me nota, pero dice... Ah, que eres bobos. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Frickson. ¿Qué cosa fue? Frickson dice algo que es así, uno tiene que esperar siempre la oportunidad. Es como cuando tienes un culito, una... Una hembra, una hembra. Una hembra, una hembra. Que también hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Pero tampoco como dice Héctor Lavoe, 20 años. Hasta que ya la tienes lista y guácate. Pero oiga, tampoco como dice Héctor Lavoe, 20 años, no son nada. 20 años, eso era en esa época. 20 años, no son nada, si te gusta romper un coco. Claro, mucho. Ese, pero ese era un culo bueno, ese. Ese es bueno. Pero, espera, yo le voy a decir a Frickson, a Frickson, que esa nota es... No es Frickson, es Frickson. Ah, Frickson. Esa nota es como dice la psicosomática del ser humano. Ok. No, uno tiene que estar preparado siempre y cualquier momento te llega la oportunidad. Y en el momento que está la oportunidad... Cuando llegues, tú tienes que estar... Tienes que estar firme. Ok. Porque si no vas a fracasar. Oye, pero ¿sabes qué? A propósito del tema, cuando se da la transición de Almada a Ramos, no quiero decir impase, pero hay ahí como que una controversia entre lo que dijo Frickson, entre cómo lo tomó Ramos en lo que decía la prensa y cómo se multiplicó todo. A pesar de eso, ahora por lo que dices, que tus amigos te dicen que Ramos es tu papá, eso es subsanado completamente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, yo puse un ejemplo. Nunca dije que Ramos... No, no, no. Digo que hubo una especie de controversia entre un comentario que hiciste... La gente decía que había pito, la gente decía que había pito. Ahora, siempre cuando pasan estas cosas, quien nos saca de contexto es la prensa, generalmente. Había pito. Claro. Había pito. Le echamos la culpa. Hubo o no hubo pito, Frickson. La plena política. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, cuéntanos qué pasó. Cuando uno opina de cierta cosa, las personas comienzan a tergiversar. Es cierto. Y lo llevan para el lado como lo quieren interpretar. Totalmente. Exactamente. Yo siempre fui muy respetuoso con todos los entrenadores que he tenido y soy un tipo de muy decir las cosas en la cara con el debido respeto a los entrenadores que han pasado a lo largo de mi carrera. Con el profesor Armada nunca fue la excepción. Yo siempre fui bastante claro con él. Opinaba sobre lo que yo vía que no estaba bien, lo que sí estaba bien. Pero esto no significaba que no dejaba de entrenar. Si me mandaban a entrenar con la sub-20, con la reserva o en la cancha alterna, yo me iba, me levantaba temprano. Entonces, él vía de que yo realmente quería. Después, cuando él salió, porque aceptó obviamente una oferta del exterior, recuerdo que uno de sus colaboradores dijo, bueno, ahora Frickson Horazo va a estar feliz porque... Se te nota, se te nota, se te nota. Pero te digo la verdad, yo estaba en otra. O sea, yo estaba en un problema conmigo. Yo decía, tengo que superar este momento, tengo que demostrar que realmente estoy bien. Porque la única manera que tú tienes de defenderte, nosotros los futbolistas, es jugando. Pero no te pidió, ¿no? Sí, él fue una de las personas que me persuadió para volver al Ecuador. Me dijo, Frickson, te necesitamos. Pensamos que es el momento indicado para que tú quieras volver. Ya había estado cinco años en Brasil. En Vasco de la Gama estaba inclusive jugando. El último partido lo jugué contra Inter de Porto Alegre en Porto Alegre. Y después de una semana ya estaba arreglando mi situación con Barcelona Sporting Club. Entonces decidí volver y obviamente al equipo que le tengo muchísimo cariño, en este caso Barcelona Sporting Club. Y después todo lo que sucedió, la no inscripción. O sea, yo sentí que fueron como que pruebas divinas. O sea, todo se dio porque se inventaron una lesión. Que no pude salir del exterior. Son rachas. A veces las cosas no salen como tienen que darse en ese momento, ¿no? Buenas tardes. Meme, buenas tardes. Frickson, dos treinadores, jugador. Sí, sí, sí. Alguna vez lo quisimos para el Emelec. ¿Te quiso Emelec alguna vez? Pero no se pudo consumar. Ah, que sí, nos acaba de conversar. ¿Que sí lo quiso? Claro, él se acercó, conversamos y estuvimos a punto, a punto, no, pues en la reunión, pues estuvimos a punto de ficharlo, pero lamentablemente yo le dije pon la cantidad que tú quieras. Pero se fue allá donde los pavos. No, 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 respeto. Los profesionales del fútbol son profesionales, al menos yo pienso así. Eso le quería preguntar a Frickson porque habla del cariño y ahora de la profesionalización del fútbol. Bueno, aparte que es un show ahora y es mucho el tema monetario, tema de billete, ¿no? Que si hay o que se invierte tanto dinero. Esto de que no ir al Emelec, que no ir, por ejemplo, a otro equipo porque yo estoy o yo soy barcelonista 100% porque estoy encariñado. Yo creo que está para ti en desuso esto y se prima más el profesionalismo. Totalmente, totalmente. El profesionalismo creo que va por encima de cualquier pasión. Y más aún cuando tú eres padre de familia, cuando tú eres un tipo que tienes muchísimos proyectos, muchísimas cosas a emprender. Obviamente que la emotividad juega mucho porque la gente es pasional. Y es lo que pasa, el hincha no va a entender, el que quizás no esté en esa situación no va a decir, ¿sabes qué? No voy allá porque yo simplemente amo y quiero esta camiseta. Al contrario, los que estamos en esta posición sabemos que tenemos que tomar decisiones objetivas dejando la subjetividad de lado. Frickson, yo le quería hacer una pregunta porque, bueno, lo veo siempre a Frickson también bastante metido en otros emprendimientos, preparándose, bueno, es uno de los pocos futbolistas realmente que destacamos porque se expresa bien, porque maneja bien la comunicación con el grupo y con los medios, creo. Ahora, has estado también metido últimamente en otros proyectos gastronómicos. Recuerdo que hasta alguna vez fui a un lugar que había aperturado Frickson en San Bruno. ¿Tienes más ahora? O sea, ¿tienes más lugares nuevos? Bueno, pero mira, siempre me ha gustado el tema del emprendimiento, el tema de diversificar mis recursos. ¿Eso nace de ti o eso nace de ti o alguien por ahí de tu familia te dijo, Frickson, mira, ¿invirtamos algo acá porque para el futuro la carrera de fútbol es corta? No, la verdad que siempre ha nacido de mí, ¿no? Me gusta, soy un tipo que lee mucho, me encanta leer. Y la lectura de una u otra manera te culturiza, cambia tu espectro, tu manera de pensar. Y desde que llegué a Barcelona en el año 2012, comencé mi primer emprendimiento, que justamente fue una distribuidora de productos de consumo masivo. Ya tenemos seis años trabajando con Nestlé, que vendría a ser nuestro socio estratégico. Después se me ocurrió la idea de un restaurante, creo que tú también estuviste en la inauguración. Sí, sí, buenísimo. Este, en Macani, ahí en la vía San Borondón. En Plaza Anabona, ¿no? En Plaza Anabona. No recuerdo. ¿Sí pagó? Sí pagó, sí pagó. Sí, sí, sí. ¿Se no se fue el problema por eso? Bueno, realmente, a ver, realmente no pagué yo, me invitó en ese momento una persona. Ah, le invitó muchos invitados y me pago, hermano. Bueno, y ahora tienes un nuevo emprendimiento. O sea, la verdad que lo hice como para ver qué sucedía, qué pasaba, ¿no? Una de esas, con un amigo se nos ocurrió querer hacer, como sabemos que el público guayaquileño es bastante consumista, le gustan mucho los snacks, no hay tiempo para a veces ir a almorzar y otras cuestiones. Entonces se me ocurrió el tema de las empanadas, ¿no? Entonces hice un estudio de mercado, vi que la gente realmente consumía, le gustaba, pero quise un poquito como que apoderarme de lo que tiene que ver a la gastronomía de mi tierra, donde yo vengo, de Esmeralda. Entonces se me ocurrió hacer empanadas con relleno de encocado y la gente... A ver, ¿dónde es eso? De una vez aprovecha tú. Aprovecha la coña ahí. Es justamente ahí en Sauces 8, a 50, 70 metros de Aprofe. Ese es muy emprendedor también. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenas tardes? ¿Qué gusto, Frickson? Oye, pero se escapó usted, ¿tí? A los tiempos, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Frickson? ¿Usted no puede estar acá, ingeniero? ¿Qué rico? ¿Aquí está camillando aquí? ¿Aquí de una vez? ¿De cuál abrimos? ¿De una vez? ¿Qué ha votado acá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero venga, siente. ¿Necesita algo, Frickson? Venga, venga, siente. ¿Qué está camillando aquí? ¿Pero de dónde aparece por dentro? No sé, no sé. Ya, no se escapó, no se escapó, no se escapó. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le presento a un amigo. Don Jaime, qué gusto. Oye, ¿o se equivocó de isla usted? Me equivoqué de isla, sí sabe. Es una de marisco. Es una de marisco. Allá también es marisco. Venga, toma asiento. ¿Qué tal? No, pero no puede estar aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Oye, tiene que estar guardado. ¿Qué guardado, vea? Déjeme un ratito, hijo. Déjeme saludarle a Frickson. Perdón, perdón, qué gusto, Frickson, puta. Qué linda, huevada, hijueputa. Usted estaba ahí cuando él debutó, ¿eh? Claro, la primera convocatoria fue con usted. Ay, hijueputa. Ay, hijueputa. Estar en la cárcel es difícil, hijo. Juegan en bolas también a veces, don Jaime. Vean, realizazen. ¿Qué le pasa? Siga hablando, déjeme sacar la lengua. En realidad, para mí es un placer, de verdad, volverle a darle viendo Frickson. Yo en realidad, yo le quiero a usted como si fuera un hijo mío, oiga. Tantas cosas bonitas que vivimos, tantas cosas importantes que hicimos dentro de la FFRF, de la selección, hijueputa. Tantas cosas tan bellas. Y ahora, mira. Fueron un mundial. Ahora, fuimos a los mundiales, ¿te acuerdas, Frickson? Y ahora, nada, nadie clasifica a todos. Y nosotros, si estuvimos, mi querido Frickson, vos te debes acuerdar tantas cosas, no. Tan lindas. Y qué gusto. ¿No viste, no viste, este, cuando yo estaba, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Patacones, hijueputa. Patacones venteados. ¿Y ahora qué no? Ahora, no, ahora le dan lechuga. Por eso que está flaco Frickson. Le dan... O sea, si, ingeniero, queremos un pataconcito con queso. Lleve, hijo, y póngale chicharrón. Perdón, ¿eso es cierto, Frickson, o es falso? Sí, sí, es verdad. ¡Es, hijueputa! ¡Es! El resultado... Uno, uno... El resultado... Uno les mimaba. Uno les mimaba, les atendía como ellos se merecen. ¿Quieren ir al jacuzzi a bailar latusa? ¡Bailen latusa con el jacuzzi! ¡Chucha! Quieren, querían fugo de naranja. ¡Tenle fugo! Ahora les dan agua mineralizada. ¿Qué quieren, cocado Frickson? ¡Del, hijo de puta! Y al fin y al cabo, ¿cuál es el resultado final? ¡Tenle lechuga! ¿El objetivo? ¡Una, come! ¡No le he cocado, come lechuga! ¡Claro! ¡Tomate! ¿Qué es esa hueva? ¡Tomate! Pero, permítame preguntarle, ¿cómo es el régimen? ¡Zanahoria! ¿Qué será, caballo? ¿Era muy estricto el régimen en una concentración en la selección? ¿O es ahí se pueden permitir de vez en cuando alguna...? No, bastante flexible. Sí, bastante flexible. Lo que pasa es que el tema, de una u otra manera, comenzó a tomar otro tipo de comentarios al respecto de cómo nos alimentábamos, qué nos permitían, qué no nos permitían. Como deportista, obviamente, es normal de que hayan ciertas cosas que no puedes ingerir antes de un partido. Llámese, qué sé yo, no nos permitían la leche condensada, no nos permitían, por ejemplo... La leche después, siempre. Antes no, Don Frixion. Antes no. Déjese, güey. Nadie. Nunca le negué nada a nadie. Pero, ve. Ah, peor leche. Si quiere dar, dele. O sea, pero no era estricto. Penso que era bastante flexible dentro de lo que era permitido. ¿Y este señor sí era de mimar mucho al jugador? La verdad que sí. Siempre llegaba, se comportaba bien con los jugadores, siempre 10 puntos. Conmigo fue bastante respetuoso y eso que yo... Me extrañan, ¿verdad? Dilo, dilo, me extrañan. Dilo, dilo. 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 Nada de eso. Nada de eso se esperaba, Frixion. Nada de eso. ¿Quién iba a decir, hijo de púchicas? No. Tantas huevadas. Don Jaimito, usted sabe. Tres clasificaciones al mundial. Muy bien, muy bien. Tres clasificaciones, no una. Tres clasificaciones al mundial. Hasta las mujeres. Las mujeres. Las guaguas. No, pero ¿sabe qué, ingeniero? Se fueron al mundial de Canadá. Escúcheme. Ahora yo estoy en Canadá. Yo quiero preguntar, ¿por qué es que ahora, por qué es que ahora... ¡Ey! Algo pasa y enseguida la prensa sale. Ay, que hicieron esto y el chisme y la tontería. ¿Por qué, ingeniero? En su época no pasaba eso. Nadie decía, no. Tengo un tip. En realidad, ahora creo que... Bueno, porque los llevaban todos de paseo también no pasaba, ¿no? Toda la prensa estaba allá también. Los llevaban los periodistas de paseo. Ahora creo que la prensa... Está un rol demasiado cambiado. Tantas situaciones negativas. Te preguntas, Jaime, si está preso. Debería estar. ¿Dónde se cae aquí de ustedes? Oiga, no seas apodo, ¿sabes? ¿No ves que me dijeron que estaba el Frexon? Entonces, por eso me... Salud. Yo permiso, pero... Salud un ratito. O usted sale como por su casa. Qué linda, guagua. Qué rica. Pero sí, así es... O sea, no seas respetuoso. No seas respetuoso. No seas respetuoso. A usted le gustan sus 18, 19... Tengo todavía el canguro, ese mágico. Pero es la regla de la edad. Bien. Es la regla de la edad. Vean, ya le hacen 6 clasificaciones al mundial. La edad no es un problema, dice Meche. La edad no es un problema, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Cómo que sí? El mío también quiere bajar. ¿Tú también? ¿Quiere bajarse la edad? Yo 5 años, quiero bajarme 5 años. ¿Quiere bajarse la edad? Sí. Yo le bajo la edad. Oye, ingeniero, no me respondió rapidito. ¿Qué pasó que ahora todo el mundo se... Cualquier cosita que... Cualquier cosa, la prensa salta. Se ruboriza. Dicen, ni sé qué. Los muchachos se tomaron un pollo... Un pollo... Un caldito de pollo. Puchicas, borrachos. Que el piso 17. Y que esto. Y que el 8. Y que haces la... Puta, déjenles. Déjenles. Si en caso son humanos. Claro. O vos no eres borracho. Sí. Sí, la pregunte. Si conocemos a mi, va a la regla. No, no. Cuando se juntan con el Arevalo... No, bien, pero no. Yo estoy en desacuerdo. Y cuando... Yo estoy en desacuerdo que se metan en la vida privada los jugadores, conmigo no va. Para mí, hay que jugar al deportista porque hacen el trabajo. Entonces, en vez de hablar del funcionamiento, planes tácticos, metodologías, clasificación, fixos... Hablan de jugo de naranja. Hablan de jugo de naranja. Lechuga. De piso 17. ¿Qué mierda? Claro. ¿Por qué hablan? ¿Por qué destruyen al fugador? Así es. Que no los lleva de paseo. ¿Por qué no le apoyamos? Porque nosotros... Nosotros somos... Nosotros, los ecuatorianos, nos jodemos nosotros mismos. Así es, así es. Entre nosotros nos hacemos mierda. La culpa es de los periodistas que están tratando de menoscabar al jugador de poder de buscarle la quinta pata al gato. Quiero invitarlo a que se quede aquí porque también queremos conversar con Jaminito Rodríguez sobre sus experiencias. Y eso quiero hablar. Pero antes quiero preguntarle a Frickson. Frickson. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia de estas de algún avistamiento, algún tipo de este tipo de cosas o no? Nunca. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Viste alguna vez algo que te pareció una nave? Algo paranormal. Algo paranormal, ¿no? Nunca la han preguntado a estos Frickson. ¿Para nada? ¿Y crees en estas cosas? La verdad que no. ¿No? La verdad que no. ¿No crees que haya vida en otros planetas? La verdad que no. No. No, no creo. Una pregunta. ¿Cómo toma a lo largo de toda su trayectoria y toda su carrera, cómo recibe la gente lo que usted aporta? Es decir, desde los que lo toman seriamente hasta los que se burlan de aquello. Bueno, cada persona hace su trabajo, ¿no? O sea... ¿No te ofenden, no te afectan? No, no, no. Si a esta altura de mi vida me ofendería por eso, quiere decir que no he aprendido nada de la vida. Claro. De acuerdo. No, no. No me molesta para nada, de verdad. Me han hecho parodias en muchos lugares y bueno... Nosotros, no sé si la escuchaste, pero nosotros en este programa tenemos una... Nosotros también nos han hecho parodias bastantes, algunas veces nos han hecho parodias de vez en cuando. Nosotros tratamos de trabajar. Le presento, él es el ufólogo. Claro que sí, yo quiero compartir con Frickson qué gusto poder saludar a todos ustedes. Frickson, yo le voy a decir que Frickson, él no es de aquí. No, no, no. Ahorita le voy a decir que él no es de aquí. La verdad, la verdad. La verdad va a ser. Si no lo cree... No, no me diga eso. No lo niegue. No lo niegue. Investíguelo. Frickson no es de aquí. ¿De qué planeta? ¿De qué planeta es? Es de Esmeralda. Entonces, nosotros creemos que tenemos alguna diversidad de géneros y situaciones que se dan para prestar. Si existe guay, no hay relevancia. En 1933 se pudo divisar una especie de figuras geométricas que a veces no lo creen y a veces sí lo creen. Si no lo creen, investiguen. También hablará, Jaimito, este bufólogo. Pensé que a algunas personas no les gusta y somos respetuosos con eso, pero si no hay ningún inconveniente... Ningún inconveniente. Excelente. Eso digo, ustedes hacen su trabajo y yo hago el mío, ¿verdad? Hay algunos que sí se enojan. Hay algunos que se enojan mucho. No les gusta. Sí se enojan mucho, mucho, pero por favor, Frickson, gran amigo. ¿Qué opina de Jaimito Rodríguez? Bueno, tenemos un amigo en común. El Tinto Acosta nos presentó. Déjenme poner... Buenas tardes. Mi, mi drink tank del alma. Estamos aquí porque hemos venido. Estamos reunidos aquí fantásticamente para hacer las delicias. Buenas tardes, Jaimito. ¿Todavía se le cae el alma al piso? Todavía se me desdobla. ¿Cómo es ese proceso de la caída del alma al piso? ¿Cómo es ese proceso? Una vez se me cayeron los huevos al piso. No sabía cómo... Para la tortilla. Para la tortilla. Para la tortilla. Porque cuando estuve en Francia aprendí a hacer el Omelec. Oh, sí. ¿El Omelec? Y de acá viene... Después dice el Emelec. Chuta. Ah, va completo el chiche. Con todos los huevos. Lo bueno es que hay edición. No se preocupa vos. Vamos a analizar a Frickson. Sí. Nada más para... Vamos a ganarle tiempo al tiempo. Quiero que vamos a analizar... Solo saludar a Frickson, por favor. Y a Frickson. Frickson. Frickson nació y se metió en la leyenda sin pedir permiso ni determinación. Frickson con coraje, con prepotencia de talentos. Allí donde comienzan a cantar como poseídos. Donde se junta el esterno Cleidus Mastoido con la figura Rococó. Frickson hace gambeta larga al destino. De chistes puertos a la vida. Y tiene un efecto banana. En el cual hay un diluvio Rococó de ideas. Porque Frickson es un personaje que morirá con estatua. Muy bien. Ahora el ufólogo. Ahora el ufólogo. Jaime Rodríguez nació y se metió en la leyenda sin pedir permiso. Es lo mismo. Y el efecto banana. El efecto banana. El efecto banana. El efecto banana. Ese es buenísimo. Por favor. El efecto banana. Sí. El efecto banana de Rococó. Es como achique a lo corto y largo a lo ancho. Eso es táctica. Es una táctica. Esa es la geometría extraterrestre. Usted sabe que la geometría. Sí. Sí. Pero no se ponga chueco. Que la geometría de los alienígenas es similar a la táctica futbolística. Abogado. Muy probable. ¿Usted sabe algo? La doctrina que estoy seguro Jaimito no la conoce. Ah. A ver. Pregúntele. Pregúntele a ver. A ver. Del búlgaro. Me gustaría. Nosotros hemos leído bastante. Hemos viajado por el mundo. Somos unos errantes del destino. Iracundos de la vida. Ja. Ja. Y nosotros creemos y estamos conscientes y sabemos que no existe nada más perfecto que la matriz. El origen de la vida. Ya. ¿Estoy? Bien. ¿Estoy? Bien. El origen de la vida parte por algo muy, pero muy básico y fundamental. Y que no tiene que ver con la teoría de la evolución. Que no tiene con el Big Bang. Ya. Ni la teoría de la evolución. Si no. Ni convertirse del agua a la tierra, mono, hombre, animal, especie, ser vivo. Si no, el origen tiene que ver. Estoy. El origen tiene que ver con la matriz que es con el seno. ¿Coseno, tangente y cotangente? No, no, no. No. Es la teoría que desarrolló. Es la teoría que desarrollamos nosotros con Lemamo Latetov. Usted lo debe conocer. Es la teoría de Lemamo Latetov. Era un filósofo sabio que se adelantaba a los hechos. Y él sabía más de lo que se podía pensar. Alguna vez quiso ser futbolista, pero no lo dejaron. Bueno, después le explica la teoría de Lemamo Latetov. ¿Le parece bien? La teoría pezoniana. ¿Qué pasó? Lo bueno es que se va a arreglar. La teoría pezoniana. Es el primer ensayo. Es el primer ensayo. Está en la estrofa segunda, capítulo tercero, versículo 6, del 7 al 8. Dice así. ¿Qué tomo? Eso es lo que le dio formación a la Vía Láctea, ¿no? Eso dio la formación a la Vía Láctea. El seno va con la Vía Láctea. Por eso que es la osa mayor, porque le daban los hijitos leche. Listo. Gracias, abogado. Déjeme convertir con el amigo. Frickson. Un grande Frickson. Una especie en extinción. Prácticamente futbolistas como él ya no existen. Frickson tiene la capacidad para hacerle gambetas largas a la vida. El destino cruel y mudo de los futbolistas que superporcieron todos los estimas y los estigmas de la vida. Frickson es él, nada más que él y simplemente la esencia de él. Fuerte el aplauso para el abogado. Jaimito, hay de verdad que hay muchísimos temas, pero muchísimos temas. Él tiene su programa en Facebook, ¿verdad? Donde pueden escucharlo. Está muy bien segmentado en YouTube también. Y la verdad es que hay tantos temas con los que se podría conversar desde los gigantes, la teoría de los gigantes, desde vida... ¡Esos son los helados! Vida de nuestros planetas. La cueva de los tallos es algo que le apasiona mucho a la gente. ¡Hey, hey, hey! Si queríamos hablar de la cueva de los tallos, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿cuál es de toda tu experiencia a lo largo de todos estos años lo que más te llamó la atención entre toda tu investigación? Bueno, lo que más me llamó la atención es que... Pensaba que iba a sacar un revólver. No, es oficial y quiero obsequiarte este libro. Excelente. Se llama Diplomacia Extraterrestre. Excelente. Muchísimas gracias, Hémito. No me digas que estudian leyes esos manes. Es un caso de la vida real. Pudimos trabajar oficialmente en el Ministerio de Defensa del Ecuador desde el 2005 hasta el 2007. Creamos una comisión oficial. Y ahí se desclasificó este caso. Es un ser extraterrestre que visita la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Sí, y interactúa con... A ver, estamos hablando del Ministerio de Defensa. Es decir, un organismo gubernamental de Ecuador. Ahí están los documentos certificados y todo. O sea, y visita la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú, e interactúa con los diplomáticos. Seis meses. Entonces les responde todas las preguntas. ¿Los diplomáticos sin conciencia de quién era él? No, desde la entrada, cuando él toca el timbre en el consulado, sale el consul Jorge Dávila González y le ve un tipo de dos metros de estatura, rubio, ojos celestes profundos y le mira y le dice, ¿con quién desea hablar? Le dice, quiero hablar con el consul. ¿De parte de quién le anuncio? Anuncio, perdón, con el embajador, que era Alfredo Luna Tobar. El consul les recibía. Dice, anuncio de parte al comandante Banjú. En esa época nosotros teníamos problemas con el Perú. Le dice, pero usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, de la... No, dice, mire, soy comandante de esa nave. Y la nave estaba a 200 metros sobre la embajada, balanceamos. ¿Estamos hablando de qué época, Jaime? Del 71. Ya. En 1971. ¿Y este libro trata sobre esto, sobre este tema? Sí, sobre ese tema. Sobre ese tema, con los detalles que recuperamos de los diplomáticos, ¿verdad? Para los que se la vieron, una película, Capax. ¿Han visto esa película, Capax? Sí, sí. Es de una... Yo me vi La Chicholina y Tabú. No, no, no. Tabú 3. Bueno, Capax tiene que ver... Salió un extraterrestre en una... Tiene que ver con un extraterrestre que se relaciona con personas aquí en la Tierra. Discúlpame, Arturo. Discúlpame, pero en Tabú salió un orto de otro mundo. No, no, no. Federico, no, merece. Bueno, pero... Pero un orto extraterrestre. Pero aclaremos una cosa. Orto es una palabra astronómica. Claro. Es justamente cuando usted está en el espacio y ve donde termina la claridad del sol y empieza la sombra de la noche, el centro, ese es el orto. Bien dicho, se abre el orto. ¡No! Es un término astronómico, quiero aclarar. Sí, sí, sí. Por supuesto. Orto es un término de largos de la astronomía. De acuerdo. Si en algún momento Ecuador tuvo, desde su estamento, su aparato gubernamental, preocupación en este tipo de casos, ¿qué pasó luego? ¿O lo sigue teniendo? No, destasificaron oficialmente 44 casos. Ok. Bueno, hay una historia larga, pero voy a comprimir rápidamente. Tuvimos una reunión en el COSENA, en ese tiempo existía el COSENA. ¿Qué es el COSENA? El Consejo de Seguridad Nacional. Donde están el Comandante de la Fuerza Aérea, Comandante del Ejército, Comandante de la Armada, el Presidente, el Presidente, el Presidente y el Ministro de Defensa. Ok. Tuvimos una reunión con todos ellos y en esa época el Presidente era Rafael Correa, en el 2007. Y en esta reunión en el COSENA le dice el economista Correa al Comandante de la Fuerza Aérea, usted, Comandante de la Fuerza Aérea, ¿existen o no existen los OVNIs? Pero de frente le lanzó la pregunta. Y se cuadró el Comandante y le dijo, sí, señor Presidente, los OVNIs existen. El del Ejército, igual, sin dudar, y el de la Armada también sin dudar. Ok, entonces, ahí les dice Correa, entonces, destasifiquen, ¿para qué guardan la información? Ahí es que me dan una autorización para hablar con el General Cárdenas, que era el director del COSENA, y ahí empezó todo el proceso de destasificación. Y ahí se puede acceder a... Y Ecuador fue el país número 14 de 17, que ahora aceptan oficialmente el tema. Ah, ¿ya lo aceptó Ecuador como país? Oficialmente. ¿Desde esa época? Desde 2007, junio de 2007. Eso no me la sabía. Yo tampoco. Es oficial. Ahora, tengo entendido que en Canadá puede ser un primer ministro que... El ex ministro Paul Heller, que él ha hablado ya abiertamente del tema, y que le dijo incluso a Trump, señor Trump, pare con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace 60 años. O sea, ellos interactuando con nosotros... Esa debería ser una declaración para primera página, pero yo no he visto en ningún periódico eso. Entonces, ¿cuál es el fin en este caso de las visitas de los extraterrestres? Porque dicen que los extraterrestres... Claro, dicen, o sea, aconsejan que se cuide el planeta del calentamiento global. Están en un nivel de conciencia superior al nuestro. El cosmos funciona como una escuelita, colegio y universidad. La diferencia de los seres que habitan cada planeta es el nivel de conciencia en que se mueven, nada más. Estos seres sobrevivieron. Ya no usan tecnología bélica para matarse. O sea, ese ya es un principal mérito, ¿no es cierto? Entonces, ellos nos ven a nosotros como hermanos menores y nos sugieren y nos aconsejan lo que tenemos que hacer. Es lo que usted haría con un hermano de cinco años. O sea, fuera de lo que uno ve en las películas que no, que la conquista... No, eso es Hollywood. Hollywood está en manos de los judíos y los judíos han tratado de meterle a la gente en un paquete... Ideas distintas. ...de hace siete mil años. O sea, yo escribí un libro que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, donde demostramos históricamente, no religiosamente, porque no soy teórico. Los judíos estamos en todas partes. Sí. Él es un ecoferi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está hablando? ¿Cómo estamos? Qué rica, hoy día ha venido fantástica para hacerte gurú gurú. No, 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 es que recién está aprendiendo a hablar español y recién llega. No entiendo un poco. ¿Usted cree un extraterrestre? Claro, nosotros creemos que existe extraterrestre en la vida. Tenemos alguna cosa que tenemos por decir, pero no podemos porque estamos desclasificados. Sin agoga no permite. Bien, Jaimito, el tiempo nos queda corto. Probablemente admita otra invitación para hablar de varios temas ya aterrizándolos puntuales. Pero quiero saber, la gente que quiere adquirir tus libros y la gente que quiere consumir tus programas, ¿dónde lo pueden hacer? Escriban ahí el Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez. Ufólogo Jaime Rodríguez, nada más. Ahí tienes dos videos y historias de todo en tu Facebook. Ahí tenemos, tenemos como 7 mil videos. Hemos trabajado 40 años, no estamos cumpliendo 40 años en el tema. Sí, hay como 7 mil videos. Claro, videos de 4 o 5 minutos, ¿no? Pero también hay documentales completos. Excelente. Jaimito, gracias por aceptar la invitación. A ustedes por la invitación. A usted, por la invitación. Rickson, maestro. Gracias por estar aquí. Ya que ahora invitan a comer, tenemos hambre. Nosotros creo que necesitamos comer. Messi, usted me ha tenido una teoría de Messi, ¿verdad, ufólogo? Por supuesto, Messi no es de aquí tampoco. Tampoco es de aquí. No, es de Argentina. Nos vamos con esta. Gracias por seguir. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartan. Que estén bien. Hasta la próxima. Esto es Dream Team Inédito. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Desen suscribiendo a M Sports, el mejor canal de los videos más bacanes para que vean Dream Team Inédito. Y aquí estoy yo, para servirles. Gracias. Chao.